Tremendo es este caso. En noviembre está empezando el juicio por la muerte de Micaela Raskovsky. Tenía 25 años ella cuando fue hallada sin vida en el departamento, donde vivía justamente con su novio, que es el principal sospechoso. La familia está segura que él tuvo que ver con su muerte. Inclusive hizo un documental con respecto, que aportó muchísima data en este caso. Y bueno, se viene el juicio. Tenemos un informe y enseguida vamos a hablar con la familia. Adelante. Si me pasa algo, ya saben quién es. Unas horas antes de su muerte, Micaela Raskovsky mandó ese mensaje de WhatsApp a su madre y a dos amigas. En los chats había también fotos de varios moretones en su cuerpo. Era abril del 2021. El mundo salía lentamente de la pandemia. El 13 de ese mes, Micaela apareció muerta en su departamento de Villa Ortúzar. Vivía con su novio, Guido Pascucho. Fue el mismo el que hizo el llamado al 911. Luego llamó a la mamá de la joven. No sé qué tomó tu hija, pero te aviso que está viniendo criminología a retirar el cuerpo. Patricia Ortiz, la mamá de Micaela Raskovsky, se enteró así de que su hija había muerto. Según la autopsia, Micaela murió de sobredosis. Pero las pericias también concluyeron que la joven estuvo atada. Su cuerpo presentaba golpes y signos de haberse defendido. Su madre sospecha que el novio, con el cual tenía una relación conflictiva y de muchas idas y vueltas, la golpeó y la obligó a consumir drogas y alcohol. Para la familia de la víctima, Guido Pascucho la mató. Fue un femicidio, pero no fue investigado como tal. Solo saben que su hija no se suicidó como alega el acusado. La causa fue caratulada como abandono de persona seguida de muerte. El presunto asesino estuvo preso, pero salió en libertad pagando una fianza de 3 millones de pesos. En noviembre llegará el juicio y ahí se podrá saber si, como asegura su familia, a Micaela la mató su novio, armando una escena cinematográfica para simular un suicidio. La familia sigue pidiendo justicia por ella y el dolor no para de crecer. ¿Un femicidio no investigado como tal? ¿Un asesino libre? Tremendo este caso. Sobre todo es impresionante que no se haya investigado como un femicidio. Esto fue en el 2021, la ley recontra existía. Es increíble que no se haya tomado en cuenta la manera en que estaba el cuerpo. Es todo muy extraño. Es todo muy raro. Mariana, 13 de abril del año 2021, En un departamento, en Villa Ortuzar, había dos personas como mínimo. Pero empecemos diciendo que había dos personas. Ahora te digo por qué como mínimo. Uno era Guido Pascuccio, que era el novio de Micaela, que era la otra persona que estaba en ese departamento. Como bien vimos en el informe, este hombre, Guido, llama al 911 para decir que su pareja Micaela había tenido una descompensación. Cuando llegan la encuentran, y esto es muy importante, la encuentran a Micaela sentada, apoyada contra el sillón y con una sábana que le tapaba su cuerpo. ¿Qué encuentran después en la autopsia? Que Micaela había muerto, según la autopsia, por un edema pulmonar, pero que además tenía golpes de reciente y larga data. Es decir, alguien la había golpeado en ese momento y la había golpeado antes. Y además la habían atado con precintos. Ahora, según la autopsia, la muerte no se produjo por esos golpes. Entonces, si bien la justicia en un primer momento dijo, el juez Gorostiaga dijo, esto es un femicidio, después la sala séptima de la Cámara de Apelaciones dijo, no podemos decir que esto es un femicidio, sino que ella murió por un edema pulmonar, pero quien estaba con ella, su novio, no hizo todo lo posible para salvarla. De hecho, todo lo contrario. Esperó el tiempo suficiente para que no se vean los golpes que tenía sobre el cuerpo. La tapó con la sábana para que no se vean los golpes. Y ese llamado al 911 fue tarde. De hecho, ni siquiera llama a emergencias. Llama al 911 porque ya estaba muerta Micaela. Entonces, ¿qué dice la justicia? Él, de hecho, cuando se escucha el llamado entero al 911, primero dice que está convulsionando y después dice ya no respira. Ya no respira. Entonces, ¿qué dice la justicia? Abandono de persona. ¿Qué dice la familia de Micaela? Esto fue un femicidio. Estaba él con ella, tenía golpes, la habían atado y aparece muerta. Es verdad, los golpes no le provocaron la muerte, según lo que dice la autopsia. Pero hay una relación directa entre una cosa y la otra. Micaela no consumía cocaína, el que consumía cocaína era él. Claramente era él. Eso se sabía, lo sabía la familia. Ahora vamos a hablar con la mamá de Micaela y, sin embargo, ella tenía todas las pautas de haber ingerido cocaína. Quizás obligada. Obligada, la sospecha de la familia de Micaela es que la habían obligado a tomar cocaína. De hecho, sospechan que no era la primera vez que lo hacían. Ahora te voy a contar por qué. Porque le habían encontrado, le encontraba unas conversaciones en una computadora donde hablaba con otras personas de hacer tomar a alguien para debilitarla y poder hacer con esa persona lo que quisiesen que era otra mujer. Pero es muy importante, Mariana, escuchar el llamado 911. Imagínense, la madrugada ya del 13 de abril de ese 2021. En ese departamento estaba Micaela, probablemente ya muerta. Y el que llama es su novio Guido. Y le dice lo que vas a escuchar ahora, Mariana, en el 911. A ver, adelante. ¿Dónde es su emergencia? Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Mira, me levanté y escuché en los ríos en el living y estaba mi mujer convulsionando en el living. Y si pueden, está la ambulancia de emergencia. No sé si como algo, estoy como muy asustado. Bueno, ¿qué? La puedo hacer reaccionar. Esté tranquilo. Dígame la dirección, por favor. Avenida Trumirato. ¿Sí? Sí, pero no anda bien el trimbre. Sí, me pueden llamar a mi teléfono. Aguárreme. ¿Cómo es su nombre, señor? Guido Pacucho. Dígame el teléfono, por favor. Sí, 15. ¿Está inconsciente de tu pareja? Sí, sí. Está con los ojos abiertos para arriba. Está convulsionando. ¿Ella es cardíaca, hipertensa, diabética, algo de eso? No, no, no. Tengo miedo que haya tomado algo. ¿Qué es lo que piensa que podría haber consumido? No sé, algunas pastillas, algo. ¿Respira? ¿Tiene signos vitales? No la estoy escuchando respirar mucho que veamos. No guarde. Yo estaba conmuchando hasta hace recién y no la pude hacer reaccionar. Estoy tapando porque estaba en Corpiño y... Bueno, quédese tranquilo, señor. Sí, si puede. Estoy a no aviso al móvil. Aguárdelo, sí. Por favor, lo más urgente posible, por favor. Estoy a no aviso conmuchando. Quédese tranquilo, aguárdelo al móvil. Gracias. Ahí lo escuchábamos. La verdad que no da la sensación de una persona en estado de desesperación, ¿no? Todo lo contrario. Todo lo contrario. De hecho, el fiscal Patricio Lugones, que es el que investiga, dice, ¿Yamux está sabiendo que mi cadela estaba muerta? ¿Y yo por qué te hace hincapié en lo de la sábana? Porque él dice una explicación bastante tonta de la situación. Está con Corpiño. Como está con Corpiño, la tapé. El fiscal Patricio Lugones, en su requerimiento de elevación a juicio, dice, la tapó para que no se vean los golpes. No la tapó por el Corpiño, la tapó para que no se vean los golpes que él mismo le había procurado. De hecho, el fiscal usa una frase que para mí es muy contundente, que es, la azotó salvajemente. La azotó salvajemente. Terrible. Micaela había pedido ayuda. Micaela había avisado que algo le podía pasar. Está Patricia Ortiz, su mamá. ¿Cómo estás, Patricia? Qué duro, volver a revivir todo esto. Te veo con la remera, con la cara de Micaela. Micaela está tu marido también allí, el papá de Micaela. ¿Cómo fueron todos estos años? Y fundamentalmente, ¿cómo fue cuando recibiste la noticia, habiendo recibido también el alerta de parte de Micaela, de que algo así podía sucederle? Sí, fue... Son tres años y cinco meses de un calvario que no termina. Creo que no va a terminar nunca hasta que cerremos los ojos. Micaela, única hija. Yo recibí la llamada el 13 de abril. Yo me estaba dializando justamente a esa hora y tenía una reunión con mis médicos porque ese día me iban a dar la noticia si ya mi cuerpo estaba preparado para recibir mi trasplante renal. O sea que era una noticia para toda la familia muy importante. Esa es otra cosa que para Micaela era muy esperado y imposible una situación de la que plantea la defensa de Pascuccio. Claro, que no hubiera tomado la decisión de un suicidio en este marco. Jamás esperando una situación, aparte de muchas otras cosas que se suman a que Micaela no tenía conducta suicida. Eso lo dice, no lo digo yo, lo dice la profesional que la atendía, que es la psicóloga y la psiquiatra. Ella te había mandado además este mensaje diciéndote mamá, mirá cómo estoy golpeada una foto. Claro, ella ya venía teniendo discusiones con Pascuccio a partir, discusiones más fuertes a partir de que ella pierde el embarazo en enero de él. Anteriormente tenían discusiones y reiteradas veces ella se quería ir porque él era muy autoritario y constantemente estaba esta disputa de volverse ella a su departamento porque tenía su departamento propio. Pero bueno, llegó la circunstancia que ella quería ser madre y se dio en diciembre, anhelaba ser madre, se dio esa situación y ese momento era de pura felicidad. Pero al perder el embarazo se transformó todo eso en una escena de terror en todo lo que vivió Micaela que nosotros no estábamos al tanto porque creo en parte porque mi marido sería el que estaría preso hoy y porque... Ella lo protegió, digamos, al principio no les contó. Sí, y por otro lado porque también me resguardaba a mí por mi problema de salud. Entonces, muchas de las cosas que ella pasó, yo me enteré cuando a mí la fiscalía me entrega un disco con la información de los dos teléfonos, de Mica y de Pascucio. Ahí me enteré con el monstruo que estaba mi hija. Realmente leí todos los mensajes, debo haber imprimido más de 20.000 hojas. Qué dolor, qué dolor, Patricia, qué dolor. No te imaginabas que esto estaba pasando, o sea, sabías que había problemas y... Discusiones, el sábado 11 ellos discuten más fuerte y él ahí la golpea y él me llama por teléfono a mí ese sábado 11 y me dice, Patricia, no sé qué va a hacer tu hija, pero discutimos y se fue. Le digo, ¿cómo que discutieron? Sí, discutimos y le tuve que pegar una cachetada para tranquilizarla. Entonces, yo corto el teléfono ante la situación preocupante, no quería seguir hablando con él, sino que quería saber dónde estaba mi hija. La llamo por teléfono y le digo, Mica, me dice, ¿qué te llamó Guido, mamá? Le digo, sí. Dice, mamá, yo quiero salir corriendo de este lugar porque Guido se va a drogar toda la vida y te dijo que me pegó, me dijo que te pegó una cachetada. No me pegó una cachetada, me recagó a palos, mamá. Y me asusté tanto porque me agarró y me quiso abrocar. Entonces, yo le dije, Mica, vos tenés que salir ya de esa situación. Esperá que yo te voy a buscar y nos vamos, te vas, tenés que salir ya de esa situación. Le digo, quedate donde estás y espérame que yo voy para allá. Me dijo, te pido por favor que no le digas nada, papá, porque esto va a terminar muy mal. Le digo, quedate tranquila. ¿Esa fue la última vez que hablaste con ella? No, eso fue el sábado. Yo la última que hablé con ella fue el 2, que ya era 13, 13 de abril a la madrugada porque estuvimos hablando hasta las 12 y media de la noche y él la debe haber matado a las 12 y media de la mañana. Ella estuvo hablando conmigo. O sea, que esos tres días hubo violencia entre ellos. Porque a vos te lo cuenta dos días antes. Exactamente. Por eso los golpes de larga data que arrojan la autopsia. Exactamente. Y perdón, no dijimos algo importante, que es que está libre. Está libre, lo dijimos al principio. ¿Y por qué? Porque pagó la fianza, o sea, la preventiva la tenía. Tres millones de fianza, todo porque le cambian la carátula y no deja de ser un femicidio, es un abandono de personas. Por eso está libre. Contame, Patricia. Este es un documento donde lo firma el juez Juan Manuel Gorostiaga que lo libera por solo tres millones de pesos, que creo que es lo que cree la justicia que vale la vida de Micaela. Sí, todo fue exactamente calculado y preparado desde el primer instante que la asesinaron a Micaela, porque a Micaela no la asesinó solamente Guido Pascucio. Hay otra persona más que todavía no se investigó. ¿Alguien que estuvo ahí? Que estuvo ahí. Sí, Micaela tenía ADN de dos masculinos y semen también tenía en su ropa interior. Yo me entero el 13 de abril a las 7.05 de la mañana con un llamado de él donde le pregunto, Guido, ¿todo bien? Me dice, no, no sé qué mierda tomó tu hija, pero te quiero avisar que está viniendo criminalística a retirar el cuerpo. A lo cual yo le digo, son dos tontos, la broma que me están haciendo. Y él me dice, no es una broma, están viniendo a retirar el cuerpo. Le digo, dame con Micaela, por favor, porque son dos tontos y la verdad no me gusta la broma que me están haciendo. Me dice, es verdad, a lo que yo corto el teléfono, llego a llamarlo al marido Sebastián y después quedé en una nube porque, o sea, no había manera que yo entienda que mi hija ya estaba sin vida. Es terrible, es terrible. Realmente me contabas también que su mamá sí se enteró antes, ¿no? La mamá de él. Habían hablado a la madrugada incluso. Claro, porque él llama al 9.11 a las cuatro y pico de la mañana. Recién la llama a Patricia para avisar de la muerte de su propia hija a las siete y pico de la mañana. Y en esas tres horas, ¿la familia de él estuvo ahí? Estuvo con el cuerpo de mi hija. La familia de él entró al departamento porque no se respetó el protocolo. En ningún momento se respetaron el protocolo que debe ser respetado. Entonces, la familia de él estuvo con el cuerpo de mi hija, la madre, el hermano, el padre. O sea, contaminaron toda la escena, no se recaudaron pruebas. Ahora, ¿qué tipo de familia puede proteger a un asesino de estas características? ¿Cómo estaba Micaela golpeada? Era evidente que había habido violencia en esa escena. Micaela estuvo sujetada de muñecas y antebrazos. Micaela tenía los tobillos así de querer defenderse y seguramente dar contra algo corto y por eso los tobillos los tenía inflamados como esguinzado. Tenía golpes en las mamas, toda la boca cortada de hacer fuerza. La mirada hacia arriba, mirando a quién la estaba matando. Tenía golpes en las piernas, en los glúteos, en los brazos, las manos totalmente negras. El cuerpo de Micaela, cuando nos entregan que mis hermanas las viste y le sacan foto, el cuerpo de Micaela estaba totalmente negro de golpes. Negro de golpes. Es terrible. En el documental que se hizo de España se muestran solo las manos y así como estaban las manos de negra, tenía Micaela todo el cuerpo negro. Ahora Mariana, vos te preguntás cómo puede ser que la familia no la llame, no la familia de él, del agresor. Y lamentablemente se crían hombres violentos dentro de las familias y seguimos criando hombres violentos dentro de las familias. Por eso es tan importante escuchar estos testimonios y saber que hay que hacer algo respecto de eso. Y por otra parte, una cosa más Martín, nada más, que la trama es realmente macabra porque no solamente está la familia, que sería un eslabón de toda esta situación, sino también la propia justicia sin perspectiva de género que no considera todos los antecedentes que hay, todas las pruebas o los ilicios. Ella le había contado no solamente a su familia, sino a sus amigas lo que venía viviendo. Bueno, pero aparte, perdón, la elocuencia del cuerpo. ¿Vos creés que pudo haber sido forzada incluso en ese momento a tener relaciones sexuales con más de, con dos hombres concretamente? ¿Crees que pudo haberle pasado eso, por ejemplo, en el contexto de violencia en el que estaba? Sí, puede ser. Es decir, porque además fue violada. Esto no lo estamos diciendo, pero está claro. Es decir, es un cargo más. En la autopsia no sale que fue violada, pero no necesita la lesión. También las autopsias ahí, que es una violación, es una discusión a la que la justicia está muy lejos de poder llegar porque necesita todavía pruebas demasiado estereotipadas de lo que entendemos por violación. Exactamente. Pero Micaela, si hubiese estado sola con él, yo les puedo asegurar que él no puede con ella, porque Micaela tenía una fuerza y era una chica que se defendía que él no hubiese podido con ella. Por eso... ¿Están seguros de que alguien lo ayudó, que alguien estaba ahí? No, y aparte que en la autopsia sale que hay ADN de dos masculinos. Entonces, que nosotros sí suponemos quién es, pero bueno, esto se va a definir en la justicia y... Pero Patricia, ¿eso no se investigó en la etapa instructoria? No. ¿No se investigó si el ADN era de este chico? Lo elevaron con ADN, NN. Claro, NN, el de la segunda persona. ¿Por qué el CDO? Se hicieron cuatro ADNs de las personas que nosotros en su momento pensábamos que eran las más cercanas. El padre, el hermano y dos amigos. Los ADNs dieron que uno era de Guido Pascuccio y uno era compatible a él. Él solamente tiene su hermano y su padre porque no tienen más familias. O sea, que era el hermano o el padre. Exactamente. Pero a él no les trajeron el ADN a Guido Pascuccio. También. Sí, sí, le dio positivo. Le dio 100%. Le dio positivo. Cuando también da que es de una familia de él, entonces la causa se pone en secreto de sumario. Pero iban a arrestar o al padre o al hermano porque eran uno de ellos dos. Cómplices. Cómplices. Y aparte había otras cosas que daban a que pudieran ellos haber estado por llamadas, por... Celdas del teléfono. Por celdas, por... Bueno, la cuestión es que cuando lo están por detener, no sé qué pasó porque pide la confirmación el doctor Patricio Lugones, quien estuvo en la instrucción con el juez Manuel Gorostiaga, dicen que la morgue judicial se equivocó en la transcripción. Yo no sé si esto existe en algún lugar. Pero cómo puede ser. Pero es jugar, ¿no? Con las víctimas realmente. Como una equivocación. Y eso ahora va a surgir de nuevo en el juicio, me imagino, ¿no? O sea... Nosotros todo eso lo vamos a denunciar, obviamente, y va a surgir en el juicio. Pero, ¿cómo pueden equivocarse con que un ADN es positivo y después cuando lo tienen que arrestar es negativo? Vamos a seguir de cerca, por supuesto, Patricia, este juicio que falta tan poco y que me imagino vienen esperando con muchas ansias. Y deseamos que se haga justicia por Micaela. Sí, aparte de eso, ahora nos encontramos que el juzgado 10 no nos permiten ciertas pruebas que son fundamentales para el juicio. Por eso este es un juicio que no es un juicio ni justo ni con perspectiva de género. No aceptan las pruebas, los exámenes médicos que Micaela no tenía problemas de salud. No aceptan las radiografías que Micaela no tenía faltante de pies dentales y la autosia dice que Micaela tiene pies dentales. Yo tengo absolutamente acá todas las pruebas que no nos aceptan y que están. No aceptan la pericia psicológica para el imputado. No aceptan... ¿Cómo no aceptan la pericia psicológica? ¿Cómo? ¿Se nos entiende? No aceptan a la perito médica, a la perito médica forense, no la aceptan para que explique cómo Micaela fue asfixiada. ¿Vos sentís que está protegido él? Sí, claro que sí, obviamente. La justicia es parte de esto. Entonces nosotros ahora estamos en un estado de pedido a casación que se revierta lo que los jueces Alejandro Nocetia Chaval, Jorge Romero y Inés Cantizani dicen que no a todas las pruebas donde sería un juicio justo y un juicio donde Micaela tendría... Todas las pruebas para que pueda salir la verdad a la luz. Ojalá así sea, Patricia. Nos tenemos que ir a la pausa. Te deseo realmente mucha fuerza en esto que van a encarar y que se haga justicia. Y ojalá casación pueda rever todo eso. Muchas gracias por habernos dado tu testimonio. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias.